Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, nos encontramos en la zona de Pampa, Hacia y Zamapa, como pueden presenciar de fondo, aquí hay un evento cultural, juntando lo que es el Halloween con una feria de los anticuchos, organizado por quien? Por nada menos que la subalcaldía, bueno aquí nos encontramos de momento con la señora que está preparándonos unos anticuchos y le vamos a hacer algunas preguntitas, en primer lugar como es que surge esta idea de juntar el Halloween con una feria del anticucho que es netamente boliviana señora? Buenas noches, la feria está haciendo una, nos está ayudando a mejorar nuestra economía, ya que hemos estado mucho tiempo en pandemia y es más rico el anticucho de noche y como viene la fiesta de Halloween es que por eso que nos están promocionando ya los anticuchos. ¿Qué es Halloween y cuándo se celebra en Bolivia? La tradicional fiesta de Halloween se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, se convierte en la antesala de la otra festividad que es el día de todos los santos. Como usted lo dijo es una feria innovadora, es una actividad innovadora que motiva a la gente a salir, compartir con la familia, disfrutar un momento, degustar también de un plato que es tradicional y muy exquisito y a un costo también muy económico, es una actividad sobresaliente. Los disfraces de terror por parte de las caseritas, las decoraciones en cada puesto por calabazas de sonrisa maligna y las peticiones del dulce o truco estuvieron presentes en este evento, pues caracterizan una festividad de origen anglosajón que cuenta cada año en Bolivia con mayor seguimiento por la población. Nosotros estamos desde hace dos años innovando todo tipo de carne, de llama, de beso, esta vez teníamos también el anticucho gigante, pero se nos ha terminado, así que era el doble, valía 20 bolianos, ya no tengo. Claramente como lo decía la casa, cada día, cada año siguen innovando con los anticuchos. Por otro lado, la fiesta de Todos Santos en Bolivia se celebra el 1 y 2 de noviembre. Todos Santos, una tradición boliviana que en cada 1 de noviembre las almas de los difuntos bajan a la tierra para disfrutar un altar instalado por sus familias con varios elementos que son característicos de esta celebración y que recuerdan cómo era la vida antes de que partiera. Está más bajo que los años pasados, antes que empiece este COVID, porque antes que empiece este COVID había más gente, ahora ya no hay mucho. Digamos que antes hacíamos dos quintales de harina de pan, ahora solo se hace un. Este año sí, el año pasado no había mucho, este año ya está reactivando más que antes. Más que el año pasado, perdón. Ya se está empezando a reactivar. Comerciantes aprovechaban esta fecha para vender productos con diferentes significados, como los panes de distintas formas, coronas, caña de azúcar, flores y etc. Pero esta fecha se vio afectada por la pandemia. Esto nos comenta una de las caseritas de San Antonio Bajo. Creo que es una buena opción ya para reactivar la economía de aquí, de Bolivia, de La Paz. Después de todo lo que ha pasado del COVID, que el año pasó, por eso no ha habido mucha venta, ya que toda la gente tenía miedo. Por segundo año se registraron algunas restricciones para ingresar a los campos santos, esto por la pandemia, ya que en algunos solo se podían ingresar según el número de terminación del documento de identidad y en otros se pedía el certificado de vacunación. Como bien dijo el alcalde, Iván Arias, tenemos que cuidar la salud de los vivos en este día de los muertos.